Son 75 piezas las que integran la exposición temporal del artista José Bayro, que se presentará este 23 de abril en el Complejo Cultural Universitario. Es una exposición múltiple porque aparte de las esculturas tengo mármoles, mármoles calados, tengo la joyería, hay una piedra emblemática boliviana que se llama la bolivianita, que es el único lugar en el mundo donde se puede encontrar esas piedras y me traje varias y con esas he elaborado mi joyería. Aparte están los óleos de gran formato, además estoy poniendo cerámicas, cerámicas con las que tiene chorreados, tiene salpicados, etcétera, que se han hecho en Oaxaca y completan la colección. Cabe señalar que se reúnen trabajos de distintos artistas y latitudes, por lo que usted podrá apreciar desde pintura hasta escultura en varios formatos. A decir de José Bayro, creador de tres esculturas monumentales en Puebla, las piezas aluden a la figura humana, así como a la dinámica de los objetos en contorsión, pero sobre todo son un reconocimiento a los artistas. Es un homenaje a Puebla, un homenaje a este país hermoso, al taller, a los talleres y a la gente que se dedica al arte en México. Por eso los poblanos y todos tenemos que ver esa exposición. No lo olvide, la exposición estará abierta a partir de este martes para que usted pueda disfrutarla. Con imágenes de Giovanni Palma, Rosario Portillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!